...asamblado por una cabeza de toro esculpida para zapatear. Se cuenta que en Tixla tuvo mucho éxito la música de los costeños, que dejó huella en el son tixleco. También sus artesas gustaron mucho y se volvieron tarimas, que ya no llevan figuras esculpidas, pero sí pintadas, y tienen nombre como la tigra. Otras tarimas son nombradas así según el barrio al que pertenecen, como la sanluqueña. En el corazón profundo de Tixla laten todas las aguas saladas y dulces. La fiesta del santuario, iniciada por la gente del mar y regada por el manantial, es hasta hoy un día la fiesta más grande, más larga y más concurrida de Tixla. Es más, cuando los otros barrios están de fiesta, el santuario les presta su virgen. Así que, aunque ya haya encontrado su lugar, siguen recorriendo caminos como lo hacían antes los arrieros y como ellos, lleva consigo la música. También el fandango se mueve de barrio a barrio, y en todas las fiestas tiene su lugar. Los fandangueros más entusiastas hoy en día, son los niños que bailan y bailan sin cansarse y observan atentos a sus padres y abuelos para aprender a tocar y a cantar. Bueno, estas son algunas de las historias y leyendas que ustedes pueden encontrar en este maravilloso libro que trae un disco también. Y en ese disco vienen sones como los que estamos tocando y como el que sigue ahora, que se llama Las Pelonas. Las Pelonas 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 Las Pelonas